Muy buenos días y bienvenidos a Revista de Prensa en este miércoles 23 de febrero. Ya le estamos viendo el final al segundo mes de este año 2022 y también el final a muchas consecuencias y a muchas situaciones que estamos viviendo a día de hoy, como es la situación que tiene el Partido Popular a nivel nacional, que hablaremos en unos instantes también en cuanto a portada se refiere, pero también hay otras situaciones que tenemos en el punto de mira de la actualidad aquí en Sevilla y sobre todo es la Semana Santa. La semana que viene ya entramos en cuaresma y el arzobispo de Sevilla, Saimenece, se pronunciaba ayer acerca de los cortejos multitudinarios que alberga esta Semana Santa, porque sabemos que hay muchas cofradías que sacan a la calle miles de nazarenos y en cuanto a medidas sanitarias y seguridad puede ser bastante insostenible e incompatible. Lo que ha propuesto es que haya rotaciones en cuanto a nazarenos se refiere para que el discurrir de las hermandades sea mucho más cómodo. También otros asuntos que tenemos en el punto de mira son estas lluvias que pueden llegar mañana y sobre todo a final de semana y que contaremos también aquí que es algo necesario y que la sequía también parece que pueda acabar. Estos son asuntos de portada, pero que tenemos más ahora en el resto de portadas de los periódicos del día. Comenzamos con ABC y como hemos dicho hace apenas unos instantes, la crisis interna que está viviendo el Partido Popular a nivel interno, sobre todo en el ámbito nacional y regional en Madrid, pues ya se está saldando con esas primeras consecuencias como ha sido ese abandono de García Egea, del núcleo de la directiva del Partido Popular en la tarde de ayer y donde el secretario general del PP intentó resistir en Génova, pero ya fue un ultimátum de los varones ahí casados. Bueno, pues prácticamente se dice ya que su salida será inminente porque el Partido Popular está ahora mismo en un punto bastante complicado sobre todo en cuanto a política se refiere porque no se sabe bien hacia qué puerto va dirigido esta diligencia de uno de los partidos políticos más importantes, como se solía decir, en ese bipartidismo hace unos años y que ahora mismo se encuentra en el punto de mira no solo por su situación, sino también hacia dónde va y hacia la deriva, que bueno, que está dejando esa senda el PP a nivel nacional y donde también ya otros diligentes de esta misma corporación pues se han pronunciado al respecto durante estos días y que se prevé que esta tarde pues haya otra nueva reunión en cuanto a ver si Casado sigue, si no sigue o cómo se va a tomar a cabo todo ello. Seguimos ahora con Diario de Sevilla. Pues ya tenemos Diario de Sevilla aquí en portada y también empezamos con este titular de Casado pierde todos los apoyos y su caída ya se da por hecha, como comentábamos. También vemos aquí que Juan Manuel Moreno propone a Núñez Feijóo al frente del Partido Popular, esa dimisión de EGEA, un cuestionado presidente que ha convocado pues hoy ese comité regional de todos los diligentes políticos a nivel regional de nuestro país y una crisis que provoca un desplome del PP y que veremos también en próximos barómetros porque hablábamos hace dos semanas de esas elecciones de Castilla y León, de hacia dónde iría el futuro de la diligencia de esta comunidad autónoma, pero ahora mismo parece que ha dejado esto a un segundo plano y lo que ocupa las portadas es el Partido Popular, pero en otros niveles y en otras instancias. También otros asuntos que acoge esta portada de Diario de Sevilla es la rehabilitación de las fachadas del ayuntamiento de nuestra ciudad. Estas fachadas que, bueno, es ya el último proceso de restauración que va a tener la ciudad de Sevilla y una intervención que se centra sobre todo en los tramos neoclásicos y neorenacentistas del lateral. Sabemos que nuestro ayuntamiento tiene muchos estilos, se ve en su fachada, se ve también hay partes sin terminar y ahora con ese 1,8 millones de euros que destina la corporación municipal, pues se le quiere dar ese último lavado de cara para que el ayuntamiento de Sevilla esté a punto para las fiestas de primavera. Otros asuntos también que podemos hablar aquí en portada de Diario de Sevilla es el conflicto internacional que hay entre Rusia y Ucrania y que ya la entrada rusa en Ucrania ha movilizado a la Unión Europea y lo vemos con esas primeras sanciones en cuanto a Rusia y a Ucrania y también se hacen notoria esas tensiones que se está viendo en el núcleo de la Unión Europea y que también tendrá sus consecuencias derivadas de este conflicto bélico en el resto de países que somos parte de este continente europeo. Pues estos son los temas más importantes que tiene esta portada de Diario de Sevilla y terminamos así con 20 minutos. 20 minutos ya lo tenemos ahí en portada en nuestras pantallas. También se centra en esa dimisión de EGEA donde el exsecretario general asume que ya hay una nueva etapa y también lo deja todo a la militancia. Entra en escena también Feijóo que acudirá a esta cumbre que ha puesto sobre la mesa. Pablo Casado lo ha puesto en pie para reivindicar también nuevos horizontes que tiene el partido y es una guerra interna al final la que tiene el PP que ha desmoronado el Partido Popular en menos de una semana. También en esta portada de 20 minutos hablamos de la última fase de restauración de las fachadas de la Casa Consistorial que según declaraba la Corporación Municipal pues serán durante tres años y también tenían muy en cuenta que no fuese interrumpida por los palcos de la avenida de la Constitución también de la Plaza de San Francisco ya que como son las fachadas del Ayuntamiento no pueden intercedir en la próxima Semana Santa y está todo teniéndose en cuenta para que en estos tres años pues el Ayuntamiento esté a punto con esa cara lavada, con una nueva apariencia y que los sevillanos sobre todo pues estén orgullosos de la Casa Consistorial de nuestra ciudad. Y otro asunto también que tiene esta portada de 20 minutos que hay que mencionar es que el Consejo de Ministros ya ha ratificado la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros con efectos a partir de enero. Pues estos son todos los temas que ponen sobre la mesa las portadas del día, las portadas a nivel local aquí en Sevilla y que vamos a comentar también, vamos a abrir estas portadas, vamos a abrir los periódicos y vamos a desgranar un poco pues todas las noticias que también están en el punto de mira y lo vamos a hacer con Irene Carmona, periodista, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días María, muchas gracias por estar aquí. Lo hablamos también al principio, estamos ahora mismo en un punto pues seguimos con esa sequía, seguimos bueno derivado de esa falta de lluvia pero que parece ser que al final de esta semana, mañana mismo pues habrá un descenso de temperaturas y que podremos ver las primeras lluvias aquí en Sevilla. Sí, la verdad que ya se hacía esperar, no era bastante necesario después de tener esas reservas de agua rozando el 30% y que estaban afectando sobre todo tanto al campo andaluz, las próximas movilizaciones de agricultores, una de esas razones por las que iban a protestar es por el hecho de que necesitaban ayuda, un empujo que les ayudara a toda esta situación de sequía que estamos viviendo actualmente y que les está afectando tanto. Un episodio de calor primaveral el que estamos viviendo pero que tiene ya pues los días contados pero vamos que será algo pues corto porque en prácticamente un mes volveremos a contar que estamos en primavera pero de verdad que estas temperaturas pues serán lo normal. Sí claro, esto ha sido más bien un espejismo de la primavera y bueno yo creo que vamos a pasar por una temporadita, unos días muy cortos de tiempo en los que sí es cierto que vamos a ver cómo vuelven esas lluvias, como bueno ya hoy en Sevilla estamos viendo el tiempo nublado y bueno ya esas ansiedad lluvias van a llegar y después ya lo que viene siendo la primavera pero la primavera de verdad. Y hablando también de primavera, de bueno lo que está por venir, lo que tenemos a la vuelta de la esquina, hay que mencionar también los casos COVID en Sevilla porque ha vuelto a descender en las últimas jornadas y también son casos positivos el poder contar, no positivos en cuanto a positivos de la pandemia pero sí positivos en cuanto a que son noticias que son beneficiosas para nosotros. Hombre claro, llevamos ya mucho tiempo con esta última ola, ¿no? La sexta ola la verdad que se está haciendo un poco larga como ya comentábamos la semana pasada pero sí es cierto que bueno que la variante Omicron al final es lo que tiene, según han contado los expertos, estamos hablando de una variante que es muy contagiosa, aunque sí es cierto que tiene muchísima menos incidencia porque acaba con mucho menos hospitalizados y finalmente lo que tiene es eso, ¿no? Pero bueno, la verdad que ya estamos viendo un poco la luz al final del túnel, como ya planteamos todo, como ya vemos todo y la verdad que son estupendas noticias para todos, ¿no? También la semana pasada hablábamos de ese repunte, ¿no? Esas personas que han acudido a los centros de vacunación, yo creo que este descenso en los casos COVID es una de esas consecuencias, ¿no? Hemos visto ya pues diferentes olas, ha sido la Omicron, la Delta, ya no sabremos si habrá esa séptima que también dicen que bueno que ya está ahí, también se hablaba en la tarde de ayer en el Consejo de la Junta de Andalucía de esa cuarta vacuna, esa cuarta dosis para las personas inmunodeprimidas, personas con dependencia, estamos que ya prácticamente acostumbrados a vivir ya con el virus. Sí, bueno de hecho en otros países como en Reino Unido ya lo han planteado como una enfermedad que se va a quedar como una gripe y bueno de hecho en Reino Unido han quitado la mayoría de medidas, de hecho hasta la cuarentena, ¿no? Cuando se pasa el virus. Yo creo que es un virus que está aquí para quedarse como auguran ya muchos expertos, pero sí es cierto que bueno hay que tomarse las cosas con calma, ¿no? Y tampoco cantar victoria antes de tiempo, ¿no? Sino simplemente seguir con las medidas, seguir con el uso de las mascarillas, el distanciamiento y bueno todo eso que hemos estado aprendiendo durante estos dos años. También bueno hablábamos de primavera, hablábamos de buen tiempo, de la climatología que nos va a respetar y hablamos también de turismo porque eso implica mucho en esta ciudad, Sevilla está unida al turismo por ese empleo y uno de los focos, bueno, que más economía y riqueza genera para los sevillanos y hay que situar también pues que el alcalde pide que, no es que lo pida, sino que pretende que vaya a haber menos afluencia de turismo en cuanto a visitas a monumentos. La verdad que es una medida sorprendente, ¿no? Porque estamos hablando de que vienen muchos turistas a la ciudad de Sevilla, entran en determinados museos, entran en monumentos a visitarlos y hay una gran afluencia, ¿no? Con lo que ello conlleva, según han dicho desde el ayuntamiento, es que, bueno, pues no se puedan disfrutar de la manera correcta, ¿no? Siempre se tienen que esperar colas bastante grandes y bueno, al fin y al cabo no se disfruta de la igual manera, además que puede ser algo insostenible para los vecinos de la zona, ¿no? Por el hecho de tener que aguantar ruidos y todo eso que puede conllevar esas grandes masas de personas visitando los monumentos y museos de la ciudad. Bueno, yo creo que es una medida que puede ser bastante positiva, ¿no? A la hora de visitar, de cara al turismo, a la hora de visitar los monumentos, si se tiene la certeza de que se van a poder visitar de una manera más relajada, sin esperar tantas colas y con una afluencia mucho menor, bueno, yo creo que es una experiencia positiva. O sea, estamos viendo, por ejemplo, quien haya visitado museos, grandes museos de Europa, ¿no?, como el Louvre de París, verá que a lo mejor si vas a ver la Yoconda tienes que estar pasando delante de muchísimos turistas y es apenas imperceptible, ¿no? No lo puedes ver porque tienes que saltar, ¿no?, toda esa masa de personas. Yo creo que es una medida positiva para la ciudad. Al final, las palabras del alcalde lo que viene a decir, lo que viene a contar es promover una gestión para poner en marcha esas colas, hacer un cambio en cuanto a la gestión de la sostenibilidad del turismo y para que las personas que vengan no tengan que frustrarse o una frustración en cuanto a la concentración de personas en diferentes puntos turísticos de la ciudad. Claro, claro. Y, bueno, es que es básicamente eso, ¿no?, que se puede visitar los museos de una manera más relajada, con lo cual es algo positivo de cara al turismo, un buen escaparate y, sobre todo, también teniendo en cuenta la situación en la que vivimos, en la que las grandes aglomeraciones, bueno, pues no son muy… bueno, pues ahora mismo hay que controlarlas, ¿no? Con lo cual yo creo que tanto en el sentido de sostenibilidad a la hora de visitar los lugares turísticos de la ciudad, como también a la hora de tratar de que no haya grandes aglomeraciones, pues sí, lo veo algo positivo. Y hablando también de escaparates, de turismo, bueno, el Ayuntamiento de Sevilla se pone a punto, limpia su fachada, limpia sus caras neoclásicas y neorreacentistas para los próximos tres años, para que, bueno, veamos el consistorio como se creó en su comienzo, como en su obra primigenia y volvemos a disfrutar de él tal y como lo conocían los primeros sevillanos que pudieron, pues, empezar a vivir con este consistorio. Pues sí, la verdad, porque estamos hablando de un edificio que empezó su construcción en el siglo XVI, o sea, ya ha llovido bastante desde entonces, y prosiguió una segunda intervención en el siglo XIX, con de ahí esas dos fachadas, una neoclásica y otra neorrenacentista, dando una a la Plaza San Francisco y otra a la Plaza Nueva. La verdad que, bueno, que al fin y al cabo lo que vemos con este tipo de intervenciones es que el Ayuntamiento de la ciudad se preocupa por cuidar de su patrimonio. Ya hemos visto otras intervenciones en otros lugares de la ciudad, como Plaza España, por poner un ejemplo, de otros muchos que hay, pero, bueno, la verdad que es algo muy positivo de cara a la ciudad y de cara a tener un ayuntamiento a la altura de una ciudad como Sevilla. La verdad, al fin y al cabo es algo bastante positivo y, bueno, esa intervención que se va a cometer, que va a estar durante estos tres años, y la vamos a estar viendo, la verdad que también va a tener en cuenta, como tú bien has mencionado antes, las fiestas mayores de la ciudad, como la Semana Santa o, bueno, también el Corpus, va a tener en cuenta todo eso, con lo cual no va a ser un, entre comillas, estorbo a la hora de vivir esas festividades. También, bueno, el Ayuntamiento ha tenido en cuenta al Patronato del Alcázar y al Consejo de Hermandades para, bueno, una mesa, para tener en cuenta, pues la logística de puesta a punto, del lavado de cara del Ayuntamiento y, al final, pues también son promotores de la obra y es algo positivo que el Ayuntamiento tenga en cuenta diferentes monumentos de la ciudad y no solo centrarse en lo que se suele decir que son los más visitados, sino que el Ayuntamiento, al final, es un sitio de tránsito no solo para turistas, sino también para Sevilla, ¿no? Claro, es un sitio donde se hacen trámites burocráticos, donde tienen lugar en los plenos y, bueno, aparte también se puede visitar, ¿no? Con lo cual, bueno, es bastante positivo lo que se va a hacer básicamente en esta actuación va a ser prestar atención a la zona, sobre todo de los Zócalos, van a intentar limpiar toda aquella suciedad, por así decirlo, tiene palabras más técnicas, pero, bueno, aquí hablando del tú a tú, aquella suciedad que ocasiona el paso de los coches y la contaminación, con lo cual, bueno, va a ser muy positivo, también va a tener ese lavado de cara, se va a ver un color mucho más uniforme, según han estado contando, que, bueno, que al final va a tener una... se va a ver una postal, por así decirlo, del Ayuntamiento de Sevilla mucho más bonita y, por supuesto, a la altura de su historia y a la altura de la ciudad. Y hablando también de obras y de, bueno, arreglar nuestra ciudad para que la disfrutemos a punto, como se suele decir, pues están esas obras del carril bici desde los Jardines del Valle hasta el Arco de la Macarena, que al final, pues está reduciendo también las aceras, pero viendo también ese punto de vista de, bueno, promover también la bicicleta en nuestra ciudad. Sí, además estamos viendo como en Sevilla está apostando por un transporte muchísimo más sostenible, como hemos estado viendo, por ejemplo, con el Transvibus y con la ayuda de los fondos Next Generation. Bueno, pues ahora vemos cómo se van haciendo actuaciones en determinados lugares de la ciudad para tratar de, bueno, de fomentar el transporte mediante bici y, por supuesto, también el peatonal. Estas actuaciones van a tener una duración aproximada de un mes y, bueno, lo que se va a conseguir con ellas es aumentar el tamaño del acerado para que sea mucho más seguro a la hora de caminar por ahí y al mismo tiempo se va a disminuir la zona de la calzada. Ahora mismo tiene tres carriles, cuatro en algunos tramos, va a pasar a tener dos más el carril bus. Veremos también a ver cómo afecta eso al tráfico de la ciudad. Claro, porque es otro punto que hay que tener en cuenta porque estamos viendo que es muy complicado entrar al centro en coche particular y que ahora va a ser incluso más todavía porque hacer este tipo de obras es positivo también para la gente que pueda entrar andando, que pueda disfrutar de la bicicleta, hacer una visita también más sostenible, respetando el medio ambiente para los sevillanos para que el centro sea más concurrido en cuanto a peatones se refiere, pero es como dar pasos también un poco atrás a todas esas personas que el coche es un medio diario y lo necesitan para seguir transportándose. Sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces el coche es el único medio con el cual se puede llegar al lugar de trabajo o a los colegios o a donde quieran ir. Con lo cual es algo a tener en cuenta y yo creo que esta ampliación del carril bici, esta reducción de la calzada por donde pasan los vehículos privados debe ir acompañada de un refuerzo en el transporte público para que se pueda compensar un poco y que la movilidad no se vea mermada por el hecho de que se reduzcan esas zonas para pasar con el vehículo propio. Y hablando de movilidad y de transporte, pues Sevilla vuelve a estar otra vez en cuanto a vuelos se refiere también ahí en actualidad, porque ha perdido una de las aerolíneas que iban a ser pioneras, iban a ser punteras para seguir recibiendo turistas y que también la ciudadanía de aquí pudiese viajar a Dubái, esa aerolínea que se quería hacer entre Sevilla y Dubái, que él ha perdido Sevilla y que al final la Junta de Andalucía la ha concedido a Málaga. La verdad que sería, iba a ser, como hemos dicho, una línea directa a Dubái, con lo cual con todo lo que ello conlleva, ya que tenemos que tener en cuenta que el turista que viene de Emiratos Árabes Unidos es un turista con un nivel económico bastante alto, con lo cual eso supone un empuje económico a la ciudad y más teniendo en cuenta de toda esa fuerza hotelera que estamos viendo como se está expandiendo por la ciudad con una veintena de hoteles en los últimos años. Yo creo que al fin de cuentas lo que estamos viendo con esto es que Sevilla está tratando de aumentar esos vuelos en la ciudad, de hecho el aeropuerto de Sevilla ha aumentado en un 30% esas conexiones directas con otras ciudades. Es una lástima que se pierda esta conexión con Dubái, pero bueno, el ayuntamiento también va a luchar por esa conexión con Nueva York, de la cual también entra un poco en conflicto con el aeropuerto de Málaga. Veremos cómo acaba todo esto. Porque hemos visto también que el alcalde, Antonio Muñoz, también seguía intentando y reiterando que al final Dubái pudiese llegar aquí a Sevilla y también más vuelos hacia Asia y más vuelos sobre todo a Estados Unidos con ese vuelo directo a Nueva York, donde tantos sevillanos viajan a esta ciudad estadounidense y que al final hay que hacer 800 escalas para poder llegar a la otra parte del mundo. Sí, el aeropuerto de Sevilla al final es lo que tiene. Tenemos un aeropuerto que no llega a muchos sitios, pero bueno, yo creo que poco a poco se está consiguiendo más vuelos directos que impiden esas escalas, como tú bien dices, de muchísimas horas para llegar a un destino en el que de manera directa se tardaría muchísimo menos. Con lo cual yo creo que el hecho de que se luche por este tipo de conexiones directas es un gran adelanto para la ciudad, tanto a la hora de los sevillanos que puedan viajar de una manera más cómoda, como también a los turistas. El hecho de que busquen cualquier tipo de vuelo para venir a España y uno de los destinos sea Sevilla, supone un flujo de turistas que vienen a la ciudad que es bastante importante. Pues sí, importante también los turistas y parece que esta revista de prensa lo estamos dedicando al turismo, a la economía y al empleo de la ciudad, que los sevillanos puedan disfrutar de su ciudad también, de poder entrar al centro y también de sus festividades, porque siguiendo hablando también en cuanto a economía y motores de la ciudad, pues se están buscando empleos para la Feria de Abril, ya se están poniendo en marcha, estamos viendo la portada, lo contábamos hace unos días, pues está al 75%, las casetas también necesitan empleo. Bueno, pues sí, la verdad que es uno de esos motores económicos de la ciudad que ya se hacía esperar después de tanto tiempo sin la Feria de Abril. Yo creo que estamos todos esperando esa feria como agua de mayo, como se suele nunca mejor dicho, que empieza el 1. Pero bueno, la verdad que según un estudio de la Universidad de Sevilla, esta feria va a suponer de manera tanto directa como indirecta unos 800 millones de euros para la ciudad, con lo cual ya tenemos ahí en cuenta que va a ser un pulmón económico, como ya sabíamos, pero bueno, se corrobora, que va a ser un pulmón económico bastante importante y de cara al empleo, que ahí tanta falta hace. Y esperemos también que esa agua de mayo, como comentabas, pues caiga antes de mayo, caiga sobre todo ahora estos meses de febrero y marzo y no interrumpa también a la economía y a los sectores, sobre todo la hostelería de aquí, de Sevilla, para que no vaya en detrimento de nosotros y que al final también haga mella en este año. Sí, totalmente. La verdad que esas lluvias se hacen esperar muchísimo, pero bueno, que llueva todo lo que tenga que ser durante estos meses y luego durante las ferias, durante la Semana Santa, lo mejor es que no haya lluvia durante ese tiempo, no haya lluvia donde se pueda disfrutar y sobre todo también se pueda fomentar lo que viene siendo el empleo. Con lo cual, yo creo que ya sabemos todos que las fiestas de la primavera para Sevilla suponen un empuje bastante importante a nivel de empleo, a nivel económico y bueno, se hacen esperar bastante y son bastante positivas para la ciudad. Y seguimos hablando de empleo, seguimos hablando de la fomentación de que los sevillanos y el talento sevillano se quede aquí porque el Ayuntamiento ya nos retiramos un poco de ese tema turístico y ese sector económico y vamos a hablar de dependencia porque el Ayuntamiento ha reforzado sobre todo la dependencia en los hospitales y a las personas mayores de Sevilla para ponerlo a punto y también todas esas listas de espera, esas colas, reducirlas y que las personas que estaban en la típica lista de pendiente, como se suele decir, pues que también tengan su ayuda. Sí, la verdad que es algo bastante importante. Hay muchas personas en Andalucía que están esperando esa ayuda y que desgraciadamente no pueden acceder a esos medios económicos de otra forma. Esta nueva ayuda se va a realizar con 17 nuevos puestos de trabajo, de 17 trabajadores sociales, que lo que van a hacer es tratar de reforzar para que muchas más personas puedan acceder a esta ayuda, a esta ley de la dependencia y que supongan también por supuesto un respiro para esas familias que están esperando con muchísimas ganas y sobre todo que lo necesitan esta ayuda. 2.400 personas, 2.400 sevillanos que han podido disfrutar ya de esta ley de la dependencia que ya parece que también está haciendo su fruto, está ayudando a muchas personas, valga la redundancia, aquí a los sevillanos para hacerles más fácil su camino y su recorrido en cuanto a cuidados se refiere. Sí, realmente es algo que es muy positivo para muchas familias, aunque hay otras muchas más que también están esperando que les llegue su turno para poder seguir teniendo esta ayuda y sobre todo dejar de depender de medios privados, que hasta ahora mismo son los que le están aportando esa ayuda y sobre todo también muchas asociaciones, muchas asociaciones en la ciudad que lo que hacen es tratar de ayudar en todo este trabajo de tratar de llegar a esa ley de la dependencia y que puedan disfrutar de ella. Bueno, sí es cierto que con estos 17 nuevos trabajadores sociales y con esta reducción en la lista de espera va a ser un empuje bastante importante para todas estas familias y todas estas personas dependientes que están esperando esto. Pues muchos avances sobre todo en movilidad, en transporte, también en empleo y en riqueza económica para nosotros, para poder seguir avanzando y que Sevilla, bueno, empieza a ser esa cuarta capital de España, como siempre se le ha llamado, pero de verdad, muchísimas gracias Irene Carmona por haber situado todos estos temas que están en el punto de mirar y que poco a poco estamos viendo que Sevilla también tiene buenas noticias. Pues sí, la verdad, muchísimas gracias por invitarme María, como siempre. Muchísimas gracias y también muchas gracias a los que están en casa, como siempre les decimos todos los días, sean muy felices en este miércoles y sigan disfrutando de la semana. Gracias. 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 Gracias.